¿Cómo digo? Inglés para propósitos específicos. Expresiones para comerciantes. Hola, bienvenido. Es... Hello, welcome. Hello, welcome. ¿En qué le puedo ayudar? Se dice... How can I help you? How can I help you? También tenemos este otro diseño. Se dice... We also have this other design. We also have this other design. Este cuesta... Se dice... This one is... This one is... ¿Le gustaría probárselo? Se dice... Would you like to try it on? Would you like to try it on? ¿Qué le pareció? Se dice... How do you like it? How do you like it? How do you like it? ¿Sería todo? Se dice... ¿Sería todo? Se dice... Would that be all? Would that be all? Serían... Por favor... Se dice... That would be... Please... That would be... Please... Descarga las frases de este video en la caja de descripción. Apoya a tu comunidad con un like. See you next time!